Con la presencia del Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, se realiza una charla sobre liturgia a fin de fortalecer la fe de los fieles. El evento se desarrolla hasta hoy en el Colegio San José Maristas. Bajo el título, el Sacramento de la Reconciliación, la Dioses del Callao realiza un curso de liturgia en el Colegio San José Hermanos Maristas. La charla estuvo a cargo del especialista en liturgia de la Dioses de Roma, el sacerdote Ricardo Reyes. El presbítero Reyes nació en Francia en 1974, es doctor en sagrada liturgia por el Pontificio Ateneo San Alselmo de Roma. Previo al foro, el Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, realizó una oración por la unidad de los cristianos. Durante las charlas, el sacerdote dominico dijo que los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios y el perdón de los pecados cometidos contra él. Yo pienso que es una cosa fundamental este curso, porque nosotros necesitamos verdaderamente formarnos para vivir aún más los sacramentos. O sea, si nosotros tenemos una conciencia de lo que ocurre en los sacramentos, eso ayuda muchísimo a vivir los sacramentos. O sea, si yo sé la profundidad de lo que es el sacramento de la confesión, de lo que es el sacramento de la reconciliación, cuando eso me ayuda a mí a confesarme y a vivir mi relación con Dios y mi vida de fe en un modo completamente nuevo y diverso. En el evento también participaron seminaristas de la Facultad de Teología de Redentor y Smater, religiosos, movimientos y comunidades. Bueno, la formación cristiana contribuye muchísimo porque nos ayuda a acrecentar la fe en el sentido que nos hace vivir nuestra realidad. Es importantísimo ver cómo Dios pasa a través de nuestra realidad. Dicha actividad también se realizó en el marco de la Semana Nacional de la Liturgia.